En otros temas, la Profepa continúa realizando algunos operativos para detectar delitos ambientales. Y fíjese usted lo que encontró en una casa habitación. Tenían como mascota un tigre. Aquí tenemos la historia. De comisa Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, tigre en territorio zacatecano, que permanecía en una propiedad privada como mascota. Por ahí se logró, de manera coordinada con el ejército mexicano, lograr poder rescatar un tigre en el municipio de Beto Juárez, de Florencia, que es un tigre que lo hemos depositado en la Encantada. Es con la UMA que tenemos convenio. El decomiso se logró durante un operativo especial realizado por diferentes corporaciones. Al parecer el tigre es joven y presume buen estado de salud. Sin embargo, al no contar con garras, no tiene la posibilidad de ser reinsertado en un ambiente natural o santuario. Además, el delegado de la Profepa en la entidad, Antonio Martínez, señaló que los comités de vigilancia ambiental en los municipios han sido la principal ayuda para detectar delitos ambientales, por lo que se pretende implementar el sistema en los 58 municipios restantes. Mientras tanto, seguirán los operativos. Hemos seguido con los operativos por las diferentes zonas, las regiones del Estado. Esencialmente hemos enfocado baterías ahorita en las zonas serranas, con operativos en la sierra de Tlaltenango, en la sierra de Morones, en la sierra de Montescomedo. Está prevista la próxima vez en la sierra de Valparaíso y Nochitlán. Con imágenes de Iván Barraza, Gloria Mesa, Noticieros, Televisa.